Tengo un avión que cuando sube se pelea con las nubes Una bicicleta con alas que vuela como paloma Ya me voy de aquí para allá, ya me voy de aquí para allá Tengo un barco con aletas para perseguir al tiburón Una moto con orejas que escucha el latir del corazón Ya me voy de aquí para allá, ya me voy de aquí para allá Ya me voy de aquí para allá, ya me voy de aquí para allá